Entre 50 y 75 milímetros el viernes 16 de abril, entre 10 y 25 el sábado 17 y entre 25 y 50 el domingo 18 de abril. Esa fue la cantidad de lluvia que cayó durante el fin de semana sobre Pérez Celedón. Datos que según el Instituto Meteorológico Nacional son normales de la época en la que nos encontramos. Durante este fin de semana se han estado registrando lluvias de moderada a fuerte intensidad en el cantón de Pérez Celedón. Se han estado registrando montos aproximadamente entre unos 25 a 70 milímetros a lo largo de este fin de semana. Siendo eso sí el día viernes el día más lluvioso con montos aproximadamente entre 70 a los 75 milímetros. Las lluvias provocaron varios incidentes en especial durante la noche del viernes que atendió el Comité Municipal de Emergencia. Hemos tenido siete incidentes reportados formalmente al 911. Todos básicamente en distintas partes de nuestro cantón, en distintos distritos. Básicamente el colapso de alcantarillas, inundación de diversas casas de habitación que en este momento por parte de nuestros gestores de riesgo ya han sido atendidos en primera instancia a nivel telefónico y dar el seguimiento respectivo para la respectiva rehabilitación de cada una de esas casas. Durante esta semana se esperan condiciones similares para esta parte del sur. Hay que recordar que este año estamos bajo la influencia del fenómeno de la niña y es la que ha ocasionado que prácticamente durante todo el mes de mayo en el Pacífico Sur se hayan estado registrando lluvias por las tardes. Eso sí, recordando que regiones como Corredores y también el Cantón de Cotobrus, las lluvias más bien comenzaron a presentarse desde finales de marzo. Y como repito, todo esto ha ocasionado por la influencia del fenómeno de la niña. Fenómeno el cual estamos previendo que se mantenga presente durante todo este 2021 y lo cual ocasionará que las lluvias sean abundantes, de moderada intensidad y acompañados con tormenta eléctrica en la región del Pacífico. Los expertos piden precaución a todas las personas y cualquier afectación comunicarse al 911. Uno a uno.